Como la mayoría ya debe saber, se acaban de aplicar medidas económicas en Argentina que estas obviamente afectaron y cambiaron los precios de los videojuegos. En este video te voy a contestar esa pregunta que seguramente te estás haciendo de Che, ¿cuánto vale finalmente? ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? ¿Cómo hago para saber el valor final del juego? Te lo voy a explicar de una forma súper sencilla y te lo voy a mostrar para que vos puedas hacerlo en tu casa y saber cuánto vale finalmente un juego. Vamos a recorrer las tiendas más importantes como Steam, Epic Games, Playstation, Xbox, Nintendo, Ubisoft, etc. Y aunque ustedes no lo crean, de forma absolutamente sorpresiva, después de muchísimo tiempo tengo que decirles que hay precios que han bajado. Vamos a ver esto bien en detalle, pero sí, depende de la plataforma, en algunas bajaron y en algunas subieron. Vamos a arrancar y vamos a verlo. Lo primero que tenemos que entender es que en Argentina tenemos dos tipos de tiendas distintas. En el primer grupo, en el primer tipo, tenemos a las tiendas que expresan sus valores en pesos argentinos. O sea, en ARS. En pesos argentinos, por ejemplo, Xbox, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Battle.net, tienen sus tiendas expresadas en pesos. Y ahí van a aplicar una cuenta distinta al segundo grupo. En el segundo grupo tenemos las tiendas que están expresadas en dólares, es decir, en USD. Estas vendrían a ser Steam, Epic Games, Playstation, etc. Son dos tipos de precios distintos, dos cuentas distintas que tenemos que hacer para conocer el valor de estos juegos. Vamos a arrancar primero con el tipo 1 para entender cuánto valen finalmente los juegos. Y después haremos la cuenta para el tipo 2. En este primer ejemplo tenemos a la colección de Age of Empires. Y como les dije, primero vamos a ver las tiendas del primer grupo, que son las que están expresadas en pesos argentinos. Es por eso que muestro la página, en este caso, de Xbox. Anecóticamente les cuento que esta colección es perfecta, es increíble, porque te trae Age of Empires 1, 2, 3 y 4 por un valor bajísimo a comparación de lo que te vale en Steam. En Steam estos juegos valen como 100 dólares si los compras juntos. Y acá el precio es ridículo comparándolo con Steam. Pero vamos a lo importante porque no es un video recomendando juegos ni precios, sino que es un video para que entiendan cuánto valen los juegos. La pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para saber cuánto vale finalmente esto? Bien, vamos a cerrar la calculadora. Primero les voy a mostrar la cuenta de ayer, o sea, la cuenta que ya no va más, para comparar el precio con respecto a los cambios de hoy. Vos hasta ayer, que ya no funciona más así, tenías que sumarle el 155% de impuestos al juego. Hasta ayer, esto era 1,719 por 2,55, para saber el precio final con los impuestos incluidos del 155%. Hasta ayer este juego valía 4,383 pesos. Esta cuenta no va más, ahora hay que hacer una nueva cuenta, porque los impuestos pasaron en este caso del 155% al 60%. Sí, como estás escuchando, o sea que bajaron los precios. Ahora vos tenés que hacer 1,719 por 1,6. La cuenta es esa, ¿ok? Si vos querés saber en estas tiendas que están pesificadas cuánto vale finalmente el juego, tenés que agarrar el precio del juego y multiplicarlo por 1,6. De esa manera le vas a estar sumando el 60%, que en este caso nos quedaría 2,750 pesos. Han bajado de precio los juegos en las tiendas que están expresadas en pesos, ¿sí? La cuenta, repito, súper fácil, el precio del juego, cualquiera sea, que esté obviamente expresado en pesos, y lo multiplicas por 1,60. Yo, obviamente, que hice la prueba antes de hacer este video, y compré algo con mi tarjeta, y me cobró apenas un poquito más, me cobró un 61%. Como siempre les digo, esto va a depender del banco y de su tarjeta, ¿sí? Capaz en una tarjeta les cobran el 62, capaz en otra el 60, el 61. No se puede saber exactamente el valor final, pero muy cercano, ¿sí? Lo multiplican, si quieren, por las dudas, por 65 y van a estar totalmente cubiertos. En general te van a cobrar un 61% o un 62% extra, pero depende muy específicamente de su tarjeta o de su banco, ¿ok? Muy importante saber eso. Para entender la magnitud de estos cambios, vamos a agarrar un ejemplo en un juego más caro, ¿sí? Que ahí va a ser mayor la diferencia. Hasta ayer, el precio final del Assassin's Creed, que el precio va a ser a 9,000 pesos más el 155% de los impuestos, era de 22,950, ¿sí? El precio final era de 22,950 pesos. Ahora, hoy, a partir de hoy, vos haces 9,000 por 1,6 y te da 14,400. Fíjense lo que han bajado. O sea, bajaron muchísimo, ¿sí? Y esto obviamente que se repite en las distintas tiendas, en la tienda de Battle.net, por ejemplo, que están expresados también en pesos, en la tienda de Nintendo, obviamente que yo no recomiendo comprar en la tienda de Nintendo los AAA de Nintendo, porque aumentaron extremadamente y te sale más barato comprarlos directamente en la tienda de Estados Unidos. Pero sacando los exclusivos de Nintendo, en la tienda de Nintendo tenemos unos precios muy buenos y, por ejemplo, la colección del Metal Gear está a muy buen precio, que es el mismo precio que teníamos en Estima al principio cuando salió este juego, pero ahora encima con el 60% de los impuestos y no con el 155, por lo tanto, tiene muy buen precio. Ejemplo también el Star de Uvalet. El Star de Uvalet ya está regalado este juego, pero ahora está todavía más barato. Todavía incluso más barato. Entonces, todas las tiendas que están expresadas en pesos han bajado de precio. Todas, absolutamente todas. Pero esperen, esperen, esperen. Sí, bajaron de precio, pero ojo, atención con esto, que es muy importante entenderlo, porque ojo con lo que puede llegar a pasar. Hasta ayer las empresas cobraban un dólar de más o menos de 400 pesos aproximadamente. El dólar oficial valía 400. Era igual a un USD. Ahora vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vos comprabas un juego ayer que valía 800 pesos. Ayer, ayer, un juego de 800 pesos. La empresa, obviamente con los impuestos apartes, papapim, papapum, no importa. Pero la empresa, ¿sí? Cobraba acá 2 dólares. ¿Ok? Esperen que mi caligrafía está complicada. Cobraba 2 dólares la empresa. Ahora, ahora, el dólar oficial ya no vale 400 pesos. Vale 800. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la empresa que ganaba hasta ayer 2 dólares, hoy gana 1 dólar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los precios han bajado. Pero es muy probable que las compañías, por lo menos las más importantes, ahora que sus precios o sus juegos valen la mitad, vayan y los aumenten. ¿Ok? Va, por ejemplo, Capcom en la tienda de Xbox y lo multiplica por 2 el precio. O Ubisoft, o Konami, o la que sea. Ahora es un gran momento para comprar en estas tiendas, porque es un momento para aprovechar el bug, porque bajaron los impuestos y se puede aprovechar más que nada ahora si viene una época de ofertas en Microsoft para Navidad o lo que sea. Pero, obviamente que las empresas al ganar la mitad, seguramente haya algunas, no todas. Por ejemplo, recién vimos el caso del Starbio, que no se actualizó nunca en la tienda de Nintendo. Pero puede ser que vayan y las actualicen y suban los precios. Así que atención con eso. ¿Sí? Atención con eso. Mi recomendación, si ven un precio o un juego que está muy barato en la tienda de Microsoft o Nintendo o en la que sea, que aprovechen estos días a comprarlo, porque puede llegar a pasar de que aumente en un futuro cercano. Ahora bien, vamos a analizar el segundo grupo. Estas tiendas que están expresadas en dólares. Lamentablemente no tenemos la misma suerte que con las tiendas anteriores y los precios no bajaron, ni siquiera se mantuvieron, sino que lamentablemente aumentaron. ¿Sí? En este caso tenemos, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, que vale 19,79, casi 20 dólares. Entonces, ¿cómo habría que hacer para saber el precio de una forma fácil? Bueno, para esto vamos a tener que entrar a internet a Google y averiguar cuánto estaría cotizando en ese momento el dólar tarjeta. En este momento el dólar tarjeta, yo si quieren les dejo esta página de la descripción que se llama dólarito.ar, está cotizando a 1.312 pesos. Entonces vos lo que tenés que hacer es multiplicar el valor del juego, por el dólar tarjeta. Esto es lo mismo que antes. Depende el banco, depende la tarjeta, puede ser que se los cotizan distinto. Yo probé recién en Steam comprar un juego de 1 dólar y a mí la tarjeta me cobró 1.320 pesos. O sea, casi lo mismo que dice acá el dólar tarjeta. Puede ser un poquito más, depende la tarjeta que usan, pero más o menos va a andar por ahí. ¿Sí? Capaz le cobra 1.312, 1.320, 1.330, pero no les va a cambiar mucho. Pero con exactitud no se puede saber. Aparte tengan en cuenta que si vos entras a ver este video dentro de dos semanas capaz el dólar tarjeta cambió. Así que siempre antes por las dudas, vean, sepan cuánto vale el dólar tarjeta. En este caso vamos a hacer la cuenta fácil. Si quiero saber cuánto vale el Redemption, tengo que hacer 19,79 por 1.320. Yo lo multiplico por 1.320 porque yo acabo de hacer una compra, como para tener la info, para hacer este video, y me cobró esto. Por eso yo lo multiplico con esto. Si quieren lo multiplican por 1.312 o si quieren lo multiplican por un poquito más por las dudas. ¿Ok? Y el Redemption en este caso estaría valiendo 26.000 pesos. 26.122 pesos. ¿Ok? Esto pasa lo mismo con la tienda de Epic Games. Si tenés que multiplicar por el dólar tarjeta, acá tendrás que hacer 43 por el dólar tarjeta, por 1.320. En la tienda de PlayStation lo mismo. Vos agarrás el valor, esto, 30 dólares. El GTA V vale 30 dólares. Y lo multiplicás por el dólar tarjeta. En este caso 1.320. ¿Sí? Súper fácil. Es bastante sencillo. En GOG también es lo mismo. En Humble Bundle. Si ustedes ven los precios expresados en dólares, tienen que multiplicar por el dólar tarjeta. ¿Sí? Y si ustedes ven los precios expresados en pesos, tienen que multiplicar por 1.60. Esto también les puede llegar a servir si quieren, no sé, pagar Netflix o HBO o Paramount o Apple TV o lo que sea. ¿Sí? Esto es la misma dinámica para todo. Una última mecánica para tener en cuenta que les puede llegar a servir. Si vos tenés miedo, si tenés incertidumbre y decís, loco, yo no sé cuánto valen los juegos, mirá si me mando a comprar un juego ahora y el video es viejo y la información es vieja y me van a cobrar de más y no sé cuánto valen los juegos, te agarrás la cabeza, no sabés dónde buscar la respuesta. Bueno, pará, 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 pará. Lo que podés hacer es comprar el juego más barato de la tienda para sacarte la duda. Podés ir a la tienda de Nintendo o a la de Microsoft y comprar un juego que valga 10 pesos. ¿Qué hay? Aunque no lo crean, hay juegos de 10 pesos, 20, 30 pesos y ver qué te están aplicando, qué cuenta te aplican como para saber cuánto te va a salir el juego que vos querés. En Steam también lo pueden hacer. Ustedes pueden ir a la tienda de Steam y van a la parte de la lupita, hacen clic en la lupita, van a filtrar por precio y ponen de menos de 5 dólares, que es lo más barato porque si no ya es gratuito, y ordenan acá por precio, precio más bajo. Entonces acá, por ejemplo, podrían llegar a comprar un juego de 44 centavos. Esto se los digo porque yo conozco gente que se ha mandado a comprar un juego de 70 dólares o de 60, o han comprado, hace poco compró uno en la tienda de Nintendo un juego de 57 mil pesos y puso en el grupo, loco, me cobraron 150 mil pesos porque estaba totalmente desfasado con el tema de los impuestos porque esto, lamentablemente, yo estoy metido acá, los que son super mega gamers, los que estamos metidos acá, sabemos, pero a uno que está medio distraído se manda a comprar y, viste, si te pasaron dos semanas y capaz te cobran otra cosa, capaz te cobran menos o más o muchísimo más. Entonces probar también es una buena mecánica, probando comprar el juego más barato y no mandarse a comprar justo el juego más caro de una sin saber porque si no sabes, si no estás informado y encima no sabes dónde buscar la información, tenés miedo, tenés incertidumbre, bueno, pará, por la duda, compra el más barato como para sacarte la duda. Ese es como un tip, una recomendación que se las dejo como para que la tengan en cuenta. Atención, esto es muy, muy importante, presten atención, por favor, esto lo estoy grabando después de haber grabado el video porque me metí en los grupos de Facebook de Argentina, que se dedican al gaming, en Xbox, Steam, Playstation y había algunas personas quejándose lo que estaba cobrando Wallah, entonces lo que hice fue, como yo no tengo tarjeta Wallah, pedirle a un amigo la tarjeta prestada para hacer una compra de algo muy barato en la tienda de Xbox para ver cuánto me cobraba. Compré un juego de 13 pesos y me cobraron 54, ¿ok? Casi como si fuese que compré 4 juegos aparte, casi. O sea, una locura absoluta. Esto no pasa con ninguna otra tarjeta, todo lo que escuché de todas las demás tarjetas están funcionando correctamente y no hay ningún problema, pero no sé por qué, si es un error o si no sé qué está pasando, pero Wallah está cobrando muchísimo más. Así que, hasta que tengan la información de que esto está solucionado o que está funcionando bien, eviten usar la tarjeta Wallah por las dudas. Pero no todas son malas noticias, muchachos, porque hoy en mi canal de Twitch, que se los voy a dejar en la descripción, voy a hacer un torneo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que para participar no van a tener ni que comprar el juego, ni descargarlo, ni tenerlo. Lo voy a hacer por Remote Play, los voy a invitar directamente por Steam, van a necesitar Steam, una PC y un joystick. Y voy a poner de premio para el ganador un Game Pass Ultimate de 3 meses. Así que, si quieren venir a pasarla bien y si quieren intentar llevarse un premio, pueden pasarse por el canal, que seguramente capaz estás viendo este video y ya estoy en ese momento en directo, o quizás ya pasó y ya es viejo, pero bueno, si querés podés venir igual en otro momento. Así que, bueno, espero que este video les haya gustado, espero que este video les haya servido, muchísimas gracias por tanto y perdón por tan poco. Nos vemos la próxima, chavales. Besitos, besitos. Chau, chau.